En este mapa ¿Has conseguido curro, Alex? Me alegro un montón por ti, majo Me alegro un mogollón De aquí a las Rankeds Uniendo a las tribus Ante el aumento de su poder, Zugfan Se le fija en las regiones fronterizas que se disputan Con los ejércitos de Hung Esta es la misma introducción Sí Información de la misión Uniendo a las tribus Zugfan no tardó en ser respetado y temido por las tribus Junto al río, gracias al carisma y a la energía Propias de ser un líder joven Reunió cada vez a más pueblos bajo su estandarte Mientras tanto, los ejércitos del rey Hung ¡No! ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡Lo estamos! ¡Lo estamos, Piero! ¡Lo estamos! Seguimos en la B, amigo mío Muchísimas, muchísimas gracias por esa suscripción Cuatro meses más ya por aquí Muy agradecido De todo corazón por el cariño, por el apoyo Muy agradecido por el... Pues, en fin Por el estar ahí, tío Al final, pasaros por los directos El ayudar a que la comunidad vaya para adelante El ayudar a que esto Pues no se caiga Y que yo siga viniendo aquí día tras día A daros la chapa De verdad que os lo agradezco, chicos Muchas, muchas gracias, eh Muchas, muchas gracias por ese Prime, amigo mío Muchas, muchas gracias Abrazos, Piero Abrazos Hay... Ha llegado Oscar y Refusino también me hizo host Muchas gracias por el host, chicos Muchas, muchas gracias Vale Mientras tanto Los ejércitos del rey Hung Se aproximan cada vez más a la frontera Y las tribus del norte Temen que la inmersión sea inminente Para tener alguna posibilidad De hacer frente al imperio Zuck Fan Ha de unir a las tribus Para crear un ejército disciplinado Y bien entrenado Resumen Avanzar Fabricar armas Y construir tropas Vale Esta mecánica Ahora veréis de qué va la movida Porque yo lo he leído En... Me han mandado como un correo y tal Con toda la info del juego Cuando me han mandado el game Y una de las cosas que he leído Era el tema este Hay que fabricar las armas Para poder hacer las tropas tochas Vale No es como en el Eich Que construyes según qué edificios Y ya en esos edificios Puedes sacar según qué tipo de unidades No Aquí tienes que tener El que te hace Yo que sé Tal tipo de arco ¿No? Imaginaos El que te hace los arcos largos Para poder sacar arqueros de tiro largo Si no puedes sacarlos ¿Sabes? Entonces Van juntos El tema de los materiales Va junto Con el tema militar Y construir tropas Conquistar Capturar caudillos En las haciendas cercanas Atacar Asaltar el castillo Y matar al rey Hung A partirle la cabeza Proteger Proteger al señor A toda costa Ojo que tenemos héroe Gráficamente el juego Mola un montón Un mensaje de Zugfan Hemos llegado a los límites del imperio Ten cuidado Que seguro que ese puesto de avanzada Hung No tarden de... Hola Pedro Buenas noches Vale Construir una casa buena Nos permiten aumentar nuestra población Ahora mismo tenemos escasez de casas Lo cual perjudica negativamente nuestra popularidad Un gobernante sensato construiría viviendas de mayor calidad Para aumentar su popularidad Y atraer a más campesinos Vale Choza Choza Casa Casa lujosa Vamos a construir una casa lujosa La casa de Ibai Gente El casoplón del Coletas Buenas noches Lulu Hola Barcaler Estamos jugando Stronghold Warlords Juego que sale mañana De la gente de Firefly Studios RTS y tal Y... Y nada Lo estamos probando Hoy es el primer día Hoy es el primer día Así que estoy de pruebas No juego nunca en Stronghold Vengo de nuevas Y con ganas De darle caña Hola Carayips Mira esto es lo que yo os decía Necesitamos una armería Para guardar las armas Construir talleres de flechero El tío que hace los arcos y las flechas Y construir talleres de Hachas El pavo que hace las hachas Aquí tenemos por cierto Al héroe Azugfan Un general de mucho talento Que usa su inteligencia Para gobernar a su pueblo Y superar a sus enemigos Le podemos utilizar Y se mueve muy lentito Como podéis ver Dios Dios Mira que paso lleva Dios Increíble Vale Pues vamos a ver si puedo montar una economía Porque esto Tiene un ritmo más lento que el H Que Por una parte se agradece Vale Pero por otra también me gusta Ese ritmo que tiene el H De caña Y venga Y no sé qué Y tal ¿Sabes? Así que bueno Taller de hachas Taller de El flechas en HD Vamos a ponerlo En la otra acera Madre mía Ya me estoy poniendo aquí Con el rollo City Builder Tío En este canal No están llegando Muchos City Builders Porque igual me pongo Un poco obsesivo Que yo con estas cosas Soy un flipao Tío Hombre Chofo ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el Betis? ¿Cómo ha ido la cosa? Está chulo El Stronghold Tío Esperaba menos de él Ahora que llevamos ya un rato Hola Xavi Construye bonito que me da el TOC A mí también macho Tiene un ritmo lento En cuestión de recursos Pero mola ver Como los recursos son como naturales Sí Eso me gusta Tío Eso me gusta En sentido de que Tienes que No sé La economía no es No es tan rápida Como en el H No es tan competitiva Pero es más orgánica Es lo que dice J En plan Necesitas un tío que hace las hachas Para tener soldados con hachas ¿Sabes? Tienes que traer el Trópico 6 Joder Tengo ganas tío Tengo ganas macho A mí me está gustando de momento Me está molando De momento me está molando Construir una armería Barracones Armería Vale Es que sin la armería No tenemos donde guardar las armas Vamos a ponerla Aquí Menudo cacharro Esta guerra nos llevará a la gloria Amigo mío Pasito a pasito Daremos inicio a una gran revuelta Pues así marcó Gol Joaquín Tío Ya está Increíble Vale Reclutar 5 hacheros Y 5 arqueros Vale Ahora en el barracón Tenemos hacheros auxiliares Y arqueros Vale Seguimos teniendo tribales Pero evidentemente Los hacheros Y los arqueros Son mejores Son mucho más caros Y hacen falta Arcos y hachas Vale Hacen falta Arcos y hachas ¿Podemos ponerle una ración Doble a los aldeanos? Si, ¿no? Yes Buah Consume arroz eso Como su vieja Vamos a poner otro campo de arroz Es que me quedo sin espacio Tío Entonces No sé muy bien Luego como expandes Tus dominios Digamos Sobre el resto del mapa Me imagino que habrá una manera Te he dicho ya Que con los que los traes Últimamente Me tienes como un niño chico Con zapatos nuevos Si, bueno Estoy trayendo cosas interesantes Yo creo últimamente Gente Cosas ahí Refacheras Mira, podemos además Comprar recursos Espadas Lanzas Armaduras Ballestas Mazas pesadas ¿Qué se parece más? ¿A Total War o Age of Empath? Age of Empath Sin duda Vale Se pueden comprar También los recursos Vale Estos ya son Sí Sí Chufa Vale Para expandir Tendrás que conquistar Lo de las torres Hostia Que distancia tienen Los arqueros ¿No? Están mamadísimos Chaval Tardan en disparar Un poco más Pero Madre mía Tú Willy Res con el Intervención Willy Res con el Intervención Tú Escúchame Madre La racha De bajas Madre de Dios Embajadas Consulados Genera puntos De diplomacia Que se utilizan Para influenciar A los caudillos Y enviarles Edictos Esta parte Esta parte Tío De La grulla Por cierto Esta parte Tío Del Por cierto Qué chulo Lo de las plantaciones Y eso Este está chulo Este juego Me mola Tío Mañana tengo Saben De historia Contemporánea ¿Podrías dar Tu bendición De profe? Bendiciones Barcaler Que vaya todo Bien macho Bendiciones Está muy fresco El juego Está 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 chulo Tío Yo esperaba Menos De él A partir cabezas Capturar a cuatro caudillos A partir cabezas Gente Madre mía Es que los caudillos Pegan unas hostias Tú Mira como rebotan Las flechas Tío Todavía no sé Muy bien Cómo se capturan Vale Estoy a tus órdenes Las tropas De los Hung No tardarán En llegar Debemos Entrenar A más soldados Para preparar Las defensas Mi señor Vale vale Yo saco Tropas Aquí Tío Saco Tropas A trope Que no vaya a ser Que vengan Que vienen Unos cuantos Hung De estos Que hay más El que hablan Los tropas Chino Entiendo No Chino Tengo Muchísimo Aldeano Parado Tío Tengo Pero muchísimo Macho Voy a poner Más Campamentos Madereros Porque Veo Tío Que no Que no conseguimos Avanzar En Porque aquí No puedo Construir nada ¿No? No O sea Ya he capturado Esta vaina Pero Un mensaje De Zug Fan Aquí están A las armas Compañeros Que aquí están ¿Dónde están? A ver los que yo Los vea ¿Dónde están? Hoy voy a mirar esto Sí Potenciar diplomacia Enviar oro Vamos a Potenciar la diplomacia Vale La grulla Potencia la diplomacia Qué curioso Tío Hola Fisio Aquí cuántas facciones hay Creo que hay cuatro Civilizaciones Que creo que es Vietnam ¿No? Mongolia Vietnam Mongolia China Y Japón Lo han capturado Un grupo de enemigos Ha capturado A uno de nuestros Caudillos Podéis enviar A un ejército Para que recupere A dicho Caudillo Y que vuelva A estar A nuestras Ordenes Vale El combate Es un pelín Más tosco Que en otros RTS Eso sí Es cierto 80 80 tribales Con lanza Escúchame Y esto es Haciéndole el Quiscope Aquí Al caudillo Haciéndole el Quiscope Madre de Dios Oye Cómo resisten Los caudillos Están mamadísimos A ver Renta mucho Dispararle De lejos Yo creo que Renta ¿No? Sí Sí Renta Vamos a por El siguiente Caudillo Gente Está chulo Tío O sea Sí que es cierto Que tiene una diferencia Evidente Con Con HFMP Y con sagas Pues que aquí Conocemos más Total War Y demás Va por otros derroteros Pero está chulo O sea Me Sirve Me sirve Se aproxima El enemigo Viene a atacarme Otra vez Me están atacando Lo dice Sin Sin ningún tipo De De emoción Me están atacando Tiene un rollo Praetorians Un poco Tío Un poco Un poco Praetorians Es un poco De settlers Es que coge De varias cosas Tío Yo creo que Sí Está un poco Ahí entre Sí Son ejemplos Válidos Tanto de settlers Como praetorians Por cierto Hay settlers Que están Desarrolla Que tiene una pinta Muy chula Muy chula Buah Este es que Si no subes A funarle Puedes estar aquí Esperando horas Hola Cero Claro Es que Con tropas De infantería O con Tropas De cuerpo A cuerpo Mejor dicho Tardas mucho Menos Estoy a tus órdenes Valteza Ya tenemos Suficientes puntos De diplomacia Para emitir Edictos Pero tened Cuidado Ya que Nuestros caudillos Pueden ser Atacados Y capturados Por nuestros Enemigos Debéis Protegerlos A ver No sé Cómo se hace El movimiento De ataque Me imagino Que habrá Un movimiento De ataque También en este game Vale Así Es una licuadora De juegos Varios Bueno Yo creo Que tiene Mucha Personalidad También Muchas felicidades Cero Si oís tu comple Muchas felicidades Majo Yo creo Que tiene Mucha personalidad Con el tema De las fortalezas Y tal Es evidente Es evidente Que se Se basa En otros juegos De De RTS Pero yo creo Que tiene También Lo suyo Stronghold Tiene mucha Solera Es una saga Muy veterana Vamos Yo siempre La he conocido Esta saga Lo que pasa Es que nunca Me había puesto A jugar Siempre La había dejado Ahí un poco En el tintero Y demás Y Un niño Que haya niños En el juego Genera un problema Gente Sabéis cual es No Dice Berto Hay tanto RTS Que es que es imposible Que no te recuerde A otro Claro Al final No es Nada Fácil Innovar En el género RTS Poner Que eros En la torre Bien tirado Buen dato Tiraste Es una beta Oye Está disponible Para la compra Sale mañana El juego Ya lo podéis pillar Yo creo Sale Sale Mañana Este juego Estos panas Es que son Pibes de estos Conservatana Que bueno Oye Cuando he probado A los mongoles Antes de empezar El directo Y tal Para ver La campaña De Gengis Khan Y demás Que sepáis Que dentro De este juego Hay una mecánica Jugable Para hacer partos Efectivamente Amigos Hay mecánica De tácticas De partos Lo más complicado Lo más complicado De hacer algo En RTS Es que gusta El jugador Siempre llama La atención A nueva generación Yo no lo habría definido Mejor Porfisio La revolución Puedo subir Puedo subir Puedo subir los impuestos ¿Dónde pongo La vaina ¿Dónde pongo la vaina esta? Aquí Me están atacando Me están atacando El doblaje Tío Con lo de los ataques Es como muy Me están atacando Puedo subir impuestos ¿Eh? Te hiciste político De Argentina Y no me enteré Argentina De todos los lados Sí Hay que El descontento Es lo más importante La carita esta Del demonio Esto es importante ¿Vale? Eso es lo más importante Mientras esté esto Bajo control Bien Los impuestos Evidentemente Los tenemos ahora Más tochos Están impuestos medios Nos quita Menos 10 de descontento Pero Va bien el resto En temas de relaciones De comida Y tal ¿Vale? Lo que pasa es que Están muy limitadas Estas campañas O sea Esta primera campaña Es un poco De aprendizaje Hay que ir a matar Al señor Hung Que es este men Entiendo ¿No? Este men Necesitamos armas Alteza Sí Sí Es la campaña De Wallace Es un poco Esta es un poco La campaña De Wallace Me imagino Que luego La campaña De la siguiente Que a lo mejor Es China O Mongolia O la que sea ¿No? Ya es otra Otra vaina Esto si tienen Arqueros No lo he jugado Life is strange Bienvenido Neku Vale Aquí nos disparan De todos los lados Vamos a liberar Esta zona del norte Que si no Esto va a ser Un lío de cojones ¿Haces mucho RTS o es variedad? Traigo un poco de todo Pero sí que es cierto Que traigo Mucho RTS Traigo juegos de estrategia En general Porque también traigo He traído juegos de estrategia De alta estrategia He traído Total War Y he traído Crusader Kings Aquí al canal Sí, sí Lo de los muros Y tal Yo esperaba que en esta misión Me dieran ya armas de asedio ¿Sabes? Me dijeran Oye ¿Puedes utilizar armas de asedio? Y tal Pero nada Pero traigo más cosas He ver todo O sea Traigo mucha variedad Hace nada hemos jugado Aquí en el canal Fallout 3 O sea que Y cuando he tenido Cuando he podido He traído también Juegos de Triple A Y tal He traído God of War He traído Ghost of Tsushima He traído Assassin's Creed O sea que Hacemos un poco Hago un poco de todo Pero sí que es cierto que Que RTS Traigo muchos Voy a traer 80 80 tribales con lanza Tío ¿Os acordáis que en el Age Lo mío es sacar 80 jinetes de Caballería ligera Y tal ¿No? Cabería ligera Y tal Pues aquí van a ser Los tribales con lanza Aquí van a ser Los tribales con lanza Te lo digo yo La unidad más barata Que haya A ver cómo derriban los muros Los pican Tío Parece curiosísimo Hermano Los pican ¿Lo habéis visto? Falta gente Sí, sí No Y va a costar Que nos enseñen aquí Armas de asedio Y tal Entonces hay que decir Que entrar aquí Si las armas de asedio Es un poco Una carnicería De nuestras propias tropas Mejorar warlord Mejorar warlord Vale Vale Mejoras las Vale Puedes mejorar las fortalezas Tío Vale He mejorado esta Puedes mejorar las fortalezas Y así este pavo Es más duro Es que por aquí No nos podemos colar Nada Es que hay que Hay que tirar el muro O sea Es que literalmente Hay que tirar el muro ¿Sabéis? Pues nada gente Hay que reclutar Un ejército Un poco En condiciones 80 tribales Con lanza De nuevo Que hagan túneles O algo En modo La gran evasión Modo Vietcong Caudillo Gruya Que gracia me hace Lo de Caudillo Gruya Vale No puedo vender Materiales Tío Mira Viviendas en uso Viviendas disponibles Vamos a Vamos a poner más casas Tío Vamos a poner más casas Bro Porque así Puede haber más población Y con lo cual Más producción Entiendo ¿No? Voy a poner un barrio Aquí Obrero Detrás de la fortaleza No podéis colocar eso ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Soy literalmente Mira, mira Vallecas Claro Ahora puedo sacar más tropas Porque tengo más peñas ¿Sabéis? Esa es la movida En verdad Se ve muy bonito Sí, sí, sí Las 3.000 Viviendas Literalmente O sea Me he puesto En modo Early 2000 Ahí Con el auge De la construcción Canario Muchas gracias Por ese follow Bienvenido al canal Macho Espero que estés bien Buenas Primeras impresiones El juego mola El juego mola Yo esperaba menos ¿Qué tal el juego? Me dice emoji Bien Bienvenido Al directo Majo Yo esperaba Menos De este juego Me está gustando más De lo que yo Cree Sí que es cierto Que Podría ser mejor También podría ser peor Yo creo Es un RTS Fresco Fresco O sea Sobre todo Me gusta mucho La gestión De la ciudad O sea Solo como city builder El juego ya vale ¿Sabéis lo que os digo? Solamente como city builder Ya mola Pero Tiene Tiene cosas muy chulas La gestión De los recursos Tiene algunas cosas Muy interesantes Está guay Full Pocero Joder Tío No me hagáis reír Macho Ya no puedo hacer Gameplay serios Tío No se pueden hacer Gameplay serios Aquí Gente Durará mucho el stream Jugarás más Me refiero Vamos a estar una hora más Por aquí Una horita más No se No se No se Si nos dará tiempo A terminar La campaña De De Este pana De Zubfan Pero bueno Hola Hasasins Dios Dios Que pro player Tío Si es que me voy a dedicar Al competitivo De este juego Macho Tío Tío ¡Gracias!